Comprar vivienda es una de las grandes decisiones que puede tomar una persona, una familia, es uno de los grandes negocios que uno siempre hace en la vida. Hemos invitado a Diego Restrepo, que es el director del ISBIMED Medellín, Instituto Social y Vábitat de la Ciudad, para que hablemos sobre este interesante tema, sobre todo consejos prácticos, lo que usted debe tener en cuenta a la hora de comprar vivienda. Diego, bienvenido a nuestro programa de negocios. Muchas gracias por la invitación. Comprar vivienda es un gran negocio, ¿no? Además es una forma de asegurar el patrimonio familiar para largo plazo. Muy bien, aquí la promesa que le acabamos de hacer a los televidentes y a la gente que nos vea a través de Internet, es que les vamos a contar algunas claves, sobre todo aspectos prácticos que deben tener en cuenta para que esa decisión tan definitiva sea lo más acertada posible. Entonces usted me decía, lo primero es, hay que mirar quién hay detrás del proyecto. Cuando yo voy y miro un proyecto de vivienda, yo debo saber qué es lo que hay detrás. Explíquenos eso. Normalmente uno ve en Medellín y otras ciudades del país vallas y realmente esas vallas nos dan a conocer quién es el grupo económico y profesional que hay detrás del proyecto. Hay que saber quién es los dueños del proyecto, no tanto el dueño del lote. El dueño del lote, mucha gente insiste en que sean X o Y, pero realmente lo importante es saber quién es el dueño del proyecto, qué recursos hay detrás del proyecto. Hay un segundo aspecto que es fundamental, me decía usted, y es lo que tiene que ver con la financiación. ¿Ahí qué es lo que debo mirar? Bueno, normalmente una constructora no tiene todo el dinero en caja para desarrollar un proyecto. Entonces normalmente ellos hacen créditos de constructor que tiene un estudio previo de ese grupo económico, entonces uno garantía que si hay un banco, una entidad financiera que respalda el proyecto, sólida, de buen nombre, sabemos que esas empresas no le prestan a cualquier persona. Entonces ese crédito constructor también da una línea de saber cuál es la entidad de financieras que están financiando el proyecto. Claro, porque eso le da a uno la certeza de que el proyecto, si está bien financiado, pues va a llegar a feliz término. Exacto, va a llegar a su punto de equilibrio y el proyecto, si tiene unas buenas prácticas, puede desarrollarse sin ningún problema. Hay un tercer aspecto que también tiene que ver con dinero, pero esta vez es el recaudo, o sea, ese dinero que yo estoy entregando, por ejemplo, cuando estoy comprando sobre planos, ¿dónde está? ¿para dónde se está yendo? El mecanismo más utilizado son las fiducias. A través de la figura de los patrimonios autónomos, las fiducias mercantilas, hay entidades fiduciarias que tienen ese recaudo de dineros y que solamente se lo van a entregar al constructor el día que demuestre que llega un punto de equilibrio el proyecto y puede desarrollar el mismo. Constructoras que directamente reciben el dinero, hay que revisar si tienen la solidaridad económica o patrimonial, el crédito, como habíamos dicho, es posible, es legal, si tienen todos los permisos y requisitos, pero lo que más se recomienda es que sea a través de la figura de los patrimonios autónomos, entidades fiduciarias reconocidas que es diferente a la de los créditos. Son entidades que sirven de tesorería del recaudo de estos dineros. Diego, a veces uno compra vivienda porque es para vivir en ella, para su familia, pero hay gente que también lo hace por inversión. En uno y en otro caso, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a consejos? El consejo del inversionista es también conocer la rentabilidad, conocer el mercado. Hay veces los inversionistas estudian más lo arquitectónico, lo bonito, pero no hacen un estudio, por ejemplo, en el tema de centros comerciales, si el mercado del centro comercial aguanta o no cierto desarrollo de ciudad. Los centros comerciales hay veces, y tenemos casos de que el boom de los centros comerciales se sobredimensionó y hay inversionistas que pierden mucho dinero porque no hicieron un buen estudio de mercado del desarrollo de los centros comerciales. Están los costos de administración también de propiedad horizontal o de condominios, está también el costo del impuesto predial para conocer la rentabilidad. El estudio del inversionista debe ser un estudio muy diferente al estudio de la familia que va a vivir en ella. Y también en el caso de vivienda es muy importante conocer el estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico es una figura muy específica en Colombia y realmente de ahí se desprende el costo de los servicios públicos, el costo de acceso o no a subsidios de parte del Estado que se basan en estratos socioeconómicos. La gente pelea que no le suban el estrato al estrato, pero hay veces eso va en contravía también de ciertas solideces económicas que tienen las familias. Bueno, a usted le gusta mucho hablar de un tema que es el de vivienda segura. ¿Cuál es ese concepto que usted quiere plantear hoy aquí en Negocios? Bueno, siempre se ha hablado del tema de vivienda digna y siempre lo llevan a un tema de metros cuadrados, de cuántas las facilidades, pero nunca se habla del tema de estabilidad y de seguridad de materiales, de seguridad en la compra y en la tenencia jurídica del inmueble. El tema de vivienda segura es un concepto que queremos promover y a raíz de actividades como la que se viene el próximo año en Medellín, que es el Foro Mundial Urbano, que se va a realizar en abril, que estamos invitando a todos para que asistan al foro del 5 al 11 y queremos hacer un panel específico de vivienda segura, porque es un componente de lo que se llama vivienda digna o vivienda adecuada que ha desarrollado Naciones Unidas. El tema de vivienda segura debe ser un derecho de todos los que habitamos en un hogar y vivienda segura no es solamente un robo, es también saber que un edificio cuenta con las normas y cumple con las normas de resistencia, por ejemplo. ¿Cómo se construyen las ciudades, Diego? Las ciudades, digamos que hay dos conceptos que se han manejado, la construcción social del hábitat y la producción social del hábitat. Normalmente las ciudades latinoamericanas se han construido de forma desorganizada y la planeación viene posterior a, diferente a modelos como el americano, donde son ciudades planificadas desde el principio y tienen una planificación estricta. Nosotros en Latinoamérica somos más llevados a construir directamente las ciudades y es un tema de llegar después con servicios públicos, con vías, como lo que estamos viendo en el sector del poblado, que no hubo una planeación específica y antes de la planeación se hizo, el plan especial de despoblado se hizo únicamente en el año 1995, cuando el poblado desde los años 70 se debía haber planificado. ¿Qué temas se vienen trabajando fuertemente en el caso de Isbimet para fortalecer el tema social y del hábitat en la ciudad? Isbimet siempre se ha visto como el productor de la vivienda social, pero con el nuevo alineamiento del alcalde Aníbal Gaviria queremos darlo como un instituto de vivienda que atienda todos los estratos socioeconómicos. Un dato específico, las viviendas en Medellín, si uno lo divide por estratos socioeconómicos, el estrato 5 y 6 es el 11% de la ciudad y los hogares en estrato 1 es el 13%. Estamos hablando de que el estatus 2, 3 y 4, que es la clase media específicamente, son cerca del 76% y no tienen acompañamiento alguno. Entonces nosotros queremos llegar a ese 76% generando suelos. Hay casos que yo siempre voy a conocer, como el carro de las torres de Marco Fidel Suález, un proyecto de clase media, Carlos R. Estrepo, un proyecto de clase media, el Bicentenario, un proyecto de clase media, y uno empieza a hablar de algunos barrios todos desarrollados por el Estado, por el Instituto de Crédito Territorial, por Corbí en su momento en Medellín, y Medellín perdió ese escenario. Entonces queremos volverlo a recuperar a través de la figura de los planes parciales, que el municipio se meta de lleno a promover el tema de la vivienda y el hábitat como un promotor para todas las clases sociales, no solamente para cierta clase social, que seguiríamos trabajando con ella, pero el BIMED tiene que ir y trascender a toda la problemática de vivienda y hábitat de nuestra ciudad. Hay algo que me gusta muchísimo del BIMED y lo quiero destacar, porque además sirve de ejemplo para muchas otras ciudades y países, es cómo se apropia la tecnología y la pone al servicio de la gente con un proyecto como el de la oficina virtual de orientación al comprador de vivienda. A raíz de un tema que surgió en Medellín, como fue el tema de las falsas BIP, nosotros encontramos que la gente no conocía cómo comprar vivienda. Entonces dentro de los lineamientos del plan estratégico habitacional es trabajar con todos los componentes de lo que es la producción de vivienda en la ciudad. Entonces llegamos a diseñar una herramienta tecnológica que en este momento está en la primera fase de implementación, que es simplemente unos documentos en PDF que le dicen a la gente el ABC de la compra de la vivienda, antes, durante y después de la compra de la vivienda. Posteriormente vamos a tener unas herramientas interactivas para diseñar cuánto es el costo, lo que hablábamos ahorita de una manutención de la vivienda, cuánto es el costo de una transacción inmobiliaria y que la gente se meta al proyecto y conozca qué proyectos se están desarrollando en la ciudad, quiénes tienen licencia de construcción, qué tipo de licencia tiene, cuántos apartamentos va a ser. Todas esas normas que están radicadas en curaduría las queremos llevar a una plataforma web donde la gente vea el proyecto radicado en la curaduría, son documentos públicos y ahí les van a salir en un plano interactivo en la ciudad para que la gente conozca el proyecto. Diego, a la hora de comprar vivienda no sólo está la compra directa como tal, sino que existen en el mercado otras figuras, como por ejemplo el tema del leasing. Son figuras que están desarrolladas para cierto estatus económico, por ejemplo también paralelo al leasing queremos fomentar el arrendamiento social con opción de compra, que es un leasing más social, que está normatizado pero no se ha desarrollado. O está también el arrendamiento, mucha gente el arrendamiento lo ve como una opción también para vivir, o sea hay gente que no le interesa ser propietario, o tiene inversiones en locales y oficinas pero no tiene vivienda y su modo de ser es alquilado. O hay otros como el inclinato, o sea los inclinatos también son ciertos, ahorita se están dando por ejemplo hoteles, hoteles de adulto mayor también, o hogares de adulto mayor es un tema de vivienda. Entonces hay en el mercado innumerables figuras para poder acceder a la vivienda, que es lo que se tiene, o sea la única figura no solamente la compra, el leasing tiene la posibilidad de eso, también hay figuras como el tema de lo que se quiere desarrollar el ministro, bajar un poquito la cuota inicial de los proyectos de vivienda, donde no se dan solamente el 30% de la cuota inicial sino que bajemos al 10, eso ha sido un debate interesante, hay mucho por hacer todavía en vivienda y en compra inmobiliaria. Diego y aprovechemos estos minuticos que nos quedan para contar a los televidentes internacionales, sobre todo por ejemplo sobre el proyecto grandísimo del gobierno nacional, pero con el concurso de todos los gobiernos departamentales y municipales para incrementar el número de viviendas. Bueno ahorita se está lanzando, Vipa es un vivienda para ahorradores, nos parece ya estamos terminando la fase de construcción y se está haciendo entregas del proyecto lanzado a mediados del año pasado, de las viviendas del programa nacional de vivienda gratuita, que eran viviendas 100% subsidiadas, ahora entramos al proyecto de Vipa, vivienda para ahorradores, donde las familias tienen que tener un ahorro de 2 millones de pesos aproximadamente, va a haber un subsidio de entre 22 y 25 salarios mínimos, estamos hablando de que prácticamente se va a financiar la mitad de la vivienda, además el municipio de Medellín va a entrar también con un subsidio adicional cercano a los 10 salarios mínimos, en este momento está la convocatoria y la gente va a quedar pagando una cuota aproximadamente de 150 mil pesos mensuales, o sea que es mucho menos que un arrendamiento, va a haber unos proyectos en varios sectores de la ciudad que nos van a permitir desarrollar estos proyectos y esperamos adelantar nuestra propia oferta de vivienda también desde el municipio de Medellín. Y lo bonito de todo esto es que detrás de ese fortalecimiento de esos programas de vivienda, está también el fortalecimiento del sector constructor, que es una locomotora, es absolutamente un sector estratégico para la dinamización de la economía en un país como el nuestro. Te comentaba que basamos de un PIB en el Producto Interno de las actividades de construcción inmobiliarias del 4% en el año 2000 a un 8% casi actualmente, o sea en 12 años es una locomotora muy fuerte, más que locomotora siempre se ha destacado que el tema de la vivienda en especial jala la economía, genera mucho empleo, estamos generando aproximadamente 35 mil empleos directos en el sector de la construcción, los mismos constructores dicen no saquen más proyectos que estamos sin mano de obra calificada, pero realmente es un tema de avance económico de la ciudad. Diego, muy interesante verdad el tema y muchas gracias por compartirlo con todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Este es Negocios, ya regresamos.